La Fiscalía cubana ha solicitado penas de entre 20 y 30 años de prisión para 15 individuos, tres de los cuales son extranjeros, involucrados en una operación internacional de narcotráfico. Los acusados, entre los que se encuentra un cubano residente en el extranjero quien era el principal organizador de la operación, fueron juzgados en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Según un informe de la televisión cubana divulgado este viernes, los implicados fueron sorprendidos Ginfragantic por fuerzas del Ministerio del Interior, MININT. De acuerdo con la información, el grupo tenía la intención de ingresar estupefacientes al país a través de las costas del municipio Guamá, en Santiago de Cuba, con el propósito adicional de establecer allí una base de apoyo logístico para futuros desembarcos de droga. Esta base serviría para introducir cocaína y droga sintética en Cuba por vía marítima, ya que la cadena delictiva tenía su base en Jamaica. Los miembros de la red enfrentan cargos por tráfico internacional de estupefacientes, atentado, portación y tenencia ilegal de armas, entre otros delitos. En la operación se incautaron 300 libras de marihuana, grandes cantidades de dinero, un arma de fuego, una placa falsa del automóvil utilizado para transportar la mercancía, teléfonos satelitales y una lancha rápida. El reporte televisivo no especifica la fecha del juicio ni cuando se dará a conocer la sentencia del tribunal. Las leyes cubanas establecen penas que van desde los 4 hasta los 30 años de privación de libertad, cadena perpetua e incluso la pena de muerte para el delito de tráfico de drogas.